¡Suscríbete al canal! ¡Guardar todo en tu memoria! ¡Buena idea! Llevar un disco duro externo o similar para almacenar tus descargas. ¡Mala idea! Saturar tu computadora por no llevar disco duro. ¡Buena idea! Llevar audífonos. ¡Mala idea! Llevar bocinas. No a todos nos gusta la misma música. ¡Buena idea! Lleva varios cambios de ropa. ¡Mala idea! Usar tu playera de Star Fox toda la semana. ¡Buena idea! Aprovechar las conferencias magistrales. ¡Mala idea! Pasársela dormido. ¡Buena idea! Acercarte a conocer a la gente. ¡Mala idea! Encerrarte en tu tienda de campañas. ¡Buena idea! Llevar ropa cómoda. ¡Mala idea! Estar en pijama todo el día. ¡Buena idea! Aprender de todos y compartir con todos. ¡Mala idea! Guardarse las ideas, dudas o propuestas. ¡Aprovecha la ocasión! ¡Buena idea! Hacer amigos y disfrutar el evento. ¡Mala idea! No volver el siguiente año. Ya lo saben. Nos vemos en Campus Party.